Las mil y una Ross Las mil Hola, hola, hola Silke Silkely Hola, 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 hola Sí, hola, hola Sí, hola Ahora ya, Orreo, agarrá Orreo, agarrá Sí, hola Sí Ahí la Iru Iru, ¿puedes hacer una foto, por favor? ¿Eh? ¿Cómo de acá para allá? ¿Cómo de acá para allá? Ah, sí, ya ¿Qué es lo que está ahí? Gracias, Iru Gracias Hola, sí ¿Joji? Joji Comprame una torta asada ahí, por favor Quas manos recuerda ¡Va! 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 y 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